¿Por qué no levantes su mano y cerranda tus ojos y dígalo? Te necesito Dios, ¿cómo dice? Te necesito, ajá Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer de nuevo Te necesito, te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí A ver si se anima a aplaudir al que vive Apláudale, apláudale Levanta tus manos Y cierre tus ojos Y dale libertad Al que ríe Él te quiere tocar Él te quiere quemar Abre tu corazón Diciendo Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Creí tener Ayúdame a cantar ¡Venga! Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Abre tu corazón en esta noche Venga, venga, apláudale, apláudale, apláudale Sin ti no sé qué hacer Solo abre tu corazón Yo te quiero llenar Dice Dios Yo te quiero tocar Dice Jesús ¡Oh! 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 O... Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Sin ti Adoliré Por qué tú Me has dado las cosas Que jamás creí Te necesito Dios Te necesito Ándale fuerte Si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí Vamos adorando a Jesucristo Vamos adorando por nuestro mal Dios es nuestra bendición Jesús Te necesito junto a mí Te necesito maestro A ver si te animas aplaudirás y sufrir No pares de adorar No pares tu adoración No pares tu adoración Dios quiere verte adorando a Él Dios quiere ver adorando a Jesucristo No pares tu adoración No pares tu adoración Gracias por ver el video.